El que este libre de pecado, que vaya a pecar que todavía hay tiempo Hermana, si o si, no queremos que haces los análisis El Ministerio de Salud nos lo pide, hermana, son ya inmunda ¿Acaso tiene usted miedo o algo que ocultar? No, no voy a dar miedo a las agujas Espero que también le de miedo, la aguja carne Ay, padre Comter, que estás en el server Santificado sea tu lag Venga nosotros tus FPS Que pase la que sigue, hermana Sorsa y Mundo La película que te dará ganas de ir a misa Hasta que recordás que sos el cura y se te pasa Bienvenido, padre coraje Tenemos un puterio que investigue Parece que hay una monja que tiene el demonio entre las piernas Ahí tiene el pasaje a Cruz del Eje Vaya e investigue Porque parece que hay una monja que no le viene Si dices monja frente al espejo 10 veces Al final terminarás diciendo jamón ¿Cómo le va, madrecita? Venimos desde el Vaticano a investigar unas cosas Ella es mi compañera, la hermana Sor y Asis ¿Qué mierda es lo que quieren saber acá, loco? Bueno, pero no se encule Tenemos una información de que acá una monja Más precisamente Sor chuda Habría entregado el truchudo ¿Qué le importa? ¡Cállese viejo lesbiano! No veas esta película Porque para pasar miedo solo, mírate al espejo Que embole, me tengo que cagar un frío en mear al cementerio Porque la monjita hace dos horas que está en el baño ¿Y ella? ¿Quién anda ahí, ché? ¡Ahí la recolche a mi madre! Padre Coraje ¿Se encuentra bien? Claudia, ayúdame la colcha de la lona ¡Cuidado! ¡Clauuu! ¡Claudia! ¿Y ahora cómo? ¡Carajo, lo saco de ahí, padre! ¡Haga ya una pala, boluda! ¡Será, loco! Ya sé que es un pecado, pero hácelo ¡Que los parió, loco! ¡Que el gauchito Gil se apiade de nosotros! ¡Este año! Mira vos, qué linda estatua, che, parecida a mí, pero por lo virgen no, seguro. ¿Culiao? ¿Guacha? Sé testigo del capítulo más oscuro en el universo del conjuro loco. Bueno, mi nombre es Laura Mariela Sánchez. Y el médico el otro día me informó que estoy embarazada, pero no sé cómo. Ya ni en las velas se puede confiar. ¿Qué están hablando ahí, chinitas de mierda, ojito ustedes dos, eh? No, no, estamos hablando del Boca Shiver, madre. Esa monja cara de bupita se llega a enterar que me han llenado la cocina de humo, me liquida, boluda, ayúdame, flaca. La madre superior es muy chapada de la antigua, debe aceptar que el ganado de hoy en día viene con ternero. La clásica película para invitar a ver y a los 10 minutos estar juntando los pupos y sacudiendo la alcancía de carne. No sé por qué caras por decir venir a la calle nega de loco y no me quedé en casa de estudiar para sacar una materia de febrero. ¿Qué dice ahí? El Inch y el Dios. Ya sé, boluda. Esa puerta se está abriendo. Y ahora... Así que vos sos la que me anda llenando la cabeza a las chinitas mías para que salgan de joda, llévole al hábito. No, no hay nada que ve. No te hagas la estrella que lo único que te brilla son las liendres. El youtuber favorito de tu hermana y tu novia. Ay, la sacocha de mi madre José Cristian, que estás en el cielo Certificado No se cague, que no hay quien lave Tenés razón, vamos a salir de joda Estoy perdiendo el tiempo acá, estoy quemando aceite Esta vieja, la última vez que tiene que haber salido en su vida El mar muerto, recién se estaba enfermando Imagínate, vamos a escaparnos por el portrón de atrás Dale, hacia la punta, dale Ven, chate la luesa Sábado, 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 sábado Así que se fueron de joda, no más, les va a llamar el dios propio Donale la guina, el doliosito, y no necesitas más que vos Adiesto, que estás en el Facebook A la bosta Y vos, cargadalos, a se perdiste Ay, su hija de puta La monja La parodia del pincha de la grisa Habla escupido en la cara la sangre de Jebus Fue muy valiente de su parte, hermana En realidad no fue tan así ¿Y cómo fue? La noche anterior salimos Con la hermana soya inmunda nos chupamos Y le vomiste el pritiao Santificado sea el pritiao entonces ¡Vamos!